Con la misma mala fe y la misma falta de rigor que la que vimos hace un año. Cuando el señor Iglesias salió de una reunión con el jefe del Estado, vino a esta misma tribuna, rodeado de otras personas, de otras caras de su partido, pero para hacer lo mismo que ha hecho hoy. El Estado propuso un gobierno de coalición, adjudicándose la vicepresidencia de ese gobierno y el CNI, además de otros ministerios, para finalmente terminar votando en contra de un candidato a la presidencia del Gobierno del Partido Socialista. La moción de censura es un mecanismo parlamentario suficientemente serio y que implica unos cambios tan sustanciales que lo que no se puede es pretender anunciarla, habiendo llamado al principal partido de la oposición diez minutos antes de salir aquí. Estamos perdiendo un tiempo precioso para ponernos a trabajar ya en una comisión de investigación en la que tendrá que ser el presidente del Gobierno el primero que venga a comparecer y tendremos que exigirle responsabilidades de forma inmediata al presidente del Gobierno. A pesar de lo que usted está diciendo, que permite aventurar la oposición, yo quiero escuchárselo a usted como representante del PSOE. ¿El PSOE votará no en esa moción de censura? Voy a repetirlo por si a alguien no le ha quedado claro. Estamos asistiendo a la misma maniobra de hace un año. Nos engañó. Ahora no nos va a engañar. Por lo tanto, la respuesta es no. Gracias. 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 Gracias.